¡Feliz! ¡Feliz martes! Nueva video reacción Luigny Corporan, ahí está mi Instagram Luigny Corporan para seguirme ahora mismo y automáticamente vean esta video reacción etiquetar a Lápiz Consciente, etiquetar a este servidor que voy a repostear todas las historias que ustedes al momento de ver este video etiqueten por favor, gracias a todos háganlo, arroba Luigny Corporan comparte este video y vayan al video original de Lápiz se llama ¿Cuándo te veo? reaccionamos a esto y vamos a escuchar con qué nos sorprende produce NGP The South las canciones, Lápiz ha mantenido esta semana muy activo lanzando canciones y tengo que hablar de eso así que pendiente a mi canal principal Luigny Corporan ¿Cuál es la sorpresa de hoy? Ok NGP The South A.K.A. La Sierra se encarga de producir esto Lápiz Consciente Abusador Luigny Corporan reacciona como se escucha mejor ¿En serio? ¡Loco! Vamos a darle play ya ¿Desde dónde le están viendo? Comente ahí debajo Mami cuando te veo te deseo en mi cama serías un trofeo Mami cuando te veo te deseo mi cama sería tu trofeo vamos a darle un poco atrás verá para me siento en los brazos de Morfeo ¡Bárbaro! Lo que digo Lápiz tiene la forma de escribir y en cada canción lo demuestra me siento en los brazos de Morfeo Morfeo es el dios de los sueños si mal no recuerdo y al Lápiz decir que se siente en los brazos de Morfeo es como que está en un sueño muy profundo cuando la ve se siente en un sueño muy profundo verá por eso le digo Lápiz es un tipo que a través de sus canciones culturiza si ustedes escucharan y buscaran cada palabra van a aprender porque deja una enseñanza pero tú tienes un dibadeo mami cuando te veo te deseo en mi cama serías un trofeo cuando te veo te deseo tú en mi cama serías un trofeo o sea sería el premio que yo me ganaría tenerte a ti en mi cama uff que poético y tiene como un ritmo de no sé si ustedes perciben el como jamaiquino un reggae oigan oigan me siento en los brazos de Morfeo pero tú tienes un dibadeo porque tú eres mi nota uff bien NGP de Sao poniendo a lápiz a navegar en otras aguas me gusta el color de esta canción un término muy comercial tiene como es una música por supuesto es algo conceptual lo que están escuchando no es tan onda sino es para un segmento del público que disfruta del arte que ah pero suena esto vamos a darle un chin atrás para escuchar el verso completo me muero por besarte esa boca ese culo está roca o sea la jeva está buena se ve bien lo que digo van varios puntos lápiz inteligencia romantiqueo y lenguaje under o sea ese público que es la mayor parte que disfruta de la música urbana dominicana ahí lápiz le tira su jerga porque también debe incluirlos en la canción yo no sé por qué conmigo tamo ca yo primero te llamo ¿pa' dónde vamos? ajá si tú aceptas de una vez nos fugamos ok ahí está tratando el plan de conquista todo dominicano sabe lo que es dar cotorra la llama si tú aceptas entonces nos fugamos o sea nos vamos ¿dónde la llevará en la historia? si el tipo te encotorra dice si me das la oportunidad verás que te amo que yo estoy para ti o sea que no es algo de un juego por desde como inicia la canción el desarrollo que lleva lápiz le está demostrando a la jeva que él está enamorado real de ella dice si me dejas te voy a demostrar que te amo tú sabes que en el bloque todo el mundo está pa' ti tú tienes una nalga yo me quiero zambullir dámelo cuando tú quieras pa' perdernos por ahí bárbaro aquí aceleran el tiempo dice que en el barrio todo el mundo está puesto para ella que le dé luz que él se quiere zambullir en su booty para ponerle un chisme más poético ¿a qué se está refiriendo? déjame ver me gusta el doble tempo que utilizaron ahí adelantada lápiz utiliza un rapeo más local más más de calle cuando tú quieras pa' perdernos por ahí así suavecito y con calma ya ves me robaste mi alma entendí suavecito quiero perderme por ahí con calma me robaste mi alma se está refiriendo a tiene varios significados si nos vamos por el lado sexual porque habla de la parte de ella quiere zambullirse por ahí suavecito o si lo llevamos al término poético utilizando las dos vías es a perderse a irse con ella lejos en busca del amor prendiste todas las alarmas y ahora solo quiero en tu culo mi palma así suavecito y con calma ya ves que robaste mi alma creo que lápiz se está refiriendo al término sexual porque vuelve y repite con mis palmas o sea darle pa sopletearla y utiliza la metáfora en eso es lo que hace a los artistas grandes lápiz está cantando ustedes están entendiendo el mensaje bien explícito porque yo se lo estoy diciendo estoy llevándolos al terreno real muchas veces escuchamos la canción y la cantamos sin saber realmente el significado y este es un audio un audio no tiene video oficial reaccioné a ella debido a las los mensajes oye gracias a todo el que me escribe recuerde estoy haciendo un show en vivo a través de mi canal principal a las 9 de la noche a raíz de todo este tema del coronavirus yo estoy transmitiendo en vivo a las 9 de la noche en mi canal principal esta noche hay contenido así que yo espero que ustedes lo pongan prendiste todas las alarmas y ahora solo quiero en tu culo mi palma ve vuelve y repite prendiste en mi todas las alarmas o sea me pusiste rápido me lo puff paraste estoy traducido quite del lado el niño o la niña que estas canciones son con un contenido fuerte para gente adulta como tú y pues ahorita no digan no 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 yo estoy simplemente reaccionando a una canción que no es para niños ojo vuelve y repite el coro cuando te veo o sea quiero tenerte en mi cama ese sería mi premio por el cual yo he luchado serías mi trofeo coño lápiz se va poético ahora lápiz tiene que ser un tigre un animal con la cotorra con la mujer ¿verdad? porque él te utiliza la metáfora oiga oiga busquen ahí Morfeo el dios de los sueños busquenlo en google que para mí yo estoy traduciéndolo lo que lo que conozco y como se le conoce dice te siento me siento durmiendo en los brazos de Morfeo o sea tengo un sueño muy muy profundo te deseo en mi cama serías un trofeo me siento en los brazos de Morfeo los que quieren música con calidad y los que exigen que los artistas se atrevan a hacer cosas nuevas aquí lápiz le ha dado un regalo que incluso tiene un ritmo ahora mismo que no está de tendencia porque lo que la gente está pendiente al dembow al trap al rap y lápiz se va como con este reggae medio jamaiquino bárbaro parece una película extraterrestre no parece terrícola o sea que no es de la tierra en serio loco me gusta lo que está haciendo lápiz en todos estos días regalando muchas canciones yo he reaccionado a tres o cuatro en menos de una semana pueden buscarla en este mismo canal hay varias reacciones de lápiz minuto y medio nunca que nunca muera otra más y esta hora bárbaro bien dándole material a la gente dándole buena música para que se queden en casa y disfruten ajá ajá las que te critican son unas ridículas son unas ridículas o sea se está refiriendo a las mujeres que están criticando a la jeva que le está enamorando bendito tu padre y tu madre oigan como comen completa el punchline que debes una cotorra asesina te hicieron con mucho vinagre aquí se te ve que si abre esa pierna mami aquí se forma un desmadre diablo si entrega se moría en serio le estoy diciendo que lápiz debe ser un asesino con la cotorra o sea el tipo viene desde el principio de la canción dándole adornándole el oído diciéndole cositas limpias pero al final es lo que quiere coronar con la muchacha y la vuelta que se le dé ajá bendito tu padre y tu madre que te hicieron con mucho vinagre vamos a traducir el término vinagre atención vinagre espérate vinagre vamos a traducirlo vinagre te hicieron con mucho vinagre el vinagre dice es un líquido inmisible en agua con sabor agrio que proviene de la fermentación acética del alcohol como la del vino y la manzana mediante las bacterias el vinagre dice consiste en una concentración que va de 3 a 5 por ciento del ácido acético en agua los vinagres naturales también contienen pequeñas cantidades de ácido tartático tartárico y ácido crítico bueno tipo se fue con una poesía en otro level o sea lo que quiere decir cuando te hicieron con mucho vinagre o sea te pusieron mucho puede ser mucha furia porque el vinagre es agrio coño lo que pasa es que ahí no caería te hicieron con mucho vinagre el vinagre se utiliza como condimento para darle cierto sabor a la ensalada mirándolo desde ese punto de vista durísimo siempre es un honor para mí reaccionar a las canciones de lápiz pero cuando se trata de canciones como esta que como que van en contra de la corriente te ponen por ejemplo señor yo he tenido que traducir muchas cosas en la canción que quizás ustedes no sabían me gustan estas canciones así que no es un simplemente el video muévete mira se movió dijo esto por esto sino que también nos educan que te deja algo en el cerebro de eso se trata no tienes rival soy un barco perdido en tu mar en mi cama yo te quiero amarrar porque uff oigan otra 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 metáfora soy un barco perdido en tu mar o sea en tu vida yo lápiz estoy perdido en tu amor en serio loco tú eres mi loca me provoca yo me muero por ver la boca ok lo que dije al principio metiéndole sus palabritas dándole esa cierta ese calentón dice en tu culo literalmente o sea no lo filtra no dice tú ya estamos en la parte final la canción lleva 3 minutos 14 segundos como termina y como cierra yo me siento en los brazos de morfeo pero tú tienes un dibadeo mami cuando te veo o sea no sé si usted ha notado que lápiz está diciendo que está por ella pero al tenerlo en dibadeo es que él nota que ella está que no está o sea sí pero como no porque ya tengo un dibadeo es lo que estoy interpretando como cierra papá lápiz ah pero mira va a terminar con el coro el outro despidiendo mencionando me imagino a NGP de Sao sí ya ahí terminó la canción excelente trabajo yo entiendo que estas canciones lápiz en su momento deberá hacerle video porque es una obra de arte que hay que adornar la verdad y que ustedes la disfruten y yo la reaccione y el video cuando salga también hacerle su video reacción para ya verlo desde otra óptica pendientes hay mucho contenido vayan al canal principal Luigny Corporan 9 de la noche en vivo quédate en casa con Luigny Corporan de show llamadas en audio llamadas en video por Skype así que si viste este video hasta el final coméntalo ahí Luigny lo vi hasta el final y así yo tengo una medición de que lo que con usted de que muchas veces no ven la vaina completa Luigny lo vi hasta el final yo voy a leer sus comentarios en serio loco ¡Gracias! ¡Gracias!